Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar Y escucho estas palabras con una despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó Que prometiste que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó, te prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste Quédate un poquito más Que nunca me dejarías Nunca me dejarías Nunca me dejarías Se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste Yo creo que me encantó